Gerardo Morales reprime, Jujuy recibe. En el fin de semana largo, Jujuy se convirtió en el escenario de represión y violencia cuando la policía local levantó por las fuerzas los cortes y protestas contra la reforma de la Constitución Provincial que lleva adelante Morales. ¿Qué busca la reforma? Muchos puntos críticos, como la regulación del derecho a la protesta, a la propiedad de las tierras de las comunidades originarias, en donde se hallan recursos naturales como el litio, nuevos mecanismos para la selección de jueces y la modificación de los organismos de control. Es decir, se trata de una reforma parcial, pero muy amplia, con muchos intereses tanto políticos como económicos. La votación y aprobación de la reforma fue dirigida por el propio Morales tras una sesión realizada durante la noche que culminó con la aprobación pasada a las 6 de la mañana, lo que despertó una ola de protesta. Ante la agitación social en Jujuy, Morales anunció que dos artículos volverán a su vieja redacción. El artículo 50, que establece derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas y el artículo 36, referido a la propiedad privada. Aunque Morales acusó al Gobierno Nacional de enviar infiltrados y financiar las protestas, lo cierto es que el saldo fue de más de 20 personas detenidas. Entre ellos, dos periodistas cuya liberación fue exigida por Fopea y de un grupo de manifestantes golpeados. Incluso un joven de 17 años perdió un ojo. Gracias. 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 Gracias.